muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy pero muy bien hoy estamos en la cuenta de jesús que se trae un equipazo que vamos a estar probando porque vamos a estar armando un full en la cuenta de jesús y como vimos en la miniatura full francia así que por acá vamos a ver que el equipo de jesús tiene 124 en grl equipo chetado pero antes de seguir te quiero invitar a que te suscribas al canal si no estás y que también actives la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo arrancamos con una de las primeras cartas que vamos a meter en el equipo lo tenemos a mandando a 106 un mandando que tiene buenas estadísticas y si nos venimos al mercado vamos a ver que aparecen varios jugadores de francia como en el caso de zidane 107 aparece por acá chetado pero está muy caro además este decidan se puede sacar totalmente gratis varias opciones en vape de extremo izquierdo o en vape extremo derecho así que veremos que se trae jesús en este equipo y de lateral derecho lo encontramos a pagar 142 en ritmo 147 en regates y 138 en defensa para pagar que como vemos es una carta muy defensiva quizás los números en velocidad no son los mejores porque la carta no es muy rápida pero es una carta que tiene muy buenos números en defensa por la otra banda del lateral izquierdo lo tenemos a teo hernández hoy en día me parece uno de los mejores laterales que vamos a encontrar en el fifa móvil 107 miremos esa defensa miremos que también tiene cuatro de pierna mala tiene cuatro de skill es rapidísimo así que teo a mi parecer es uno de los mejores laterales que vamos a tener hoy en día seguimos en la defensa y en la defensa lo encontramos a fofana 107 rango 25 para fofana 155 en defensa 136 en físico y 127 en ritmo para fofana y de a poquito vamos armando este full francia que se viene chetado en los próximos días te voy a subir también un full argentina el mejor full argentina posible que se puede armar pero hoy estamos con el full francia y tenemos una de las mejores cartas que vamos a encontrar en el mercado y en el caso de varán por acá 105 mejorado rango número 30 110 138 en ritmo para varán 168 en defensa y 145 en fuerza para esta carta de varán que está la verdad bastante chetado más que nada su ritmo es una carta rapidísima alcanzando el 138 con el rango número 16 si mejoras más el refuerzo de habilidad claramente este varán aumenta más su velocidad ya tenemos la defensa armada tenemos a pavar varán fofana y teo hernández nos falta ahora el medio campo y en el medio campo no encontramos a rabiot rango número 30 106 en grl para rabiot 4 de pierna mala 3 de skill un mc muy defensivo como vemos los números en defensa son bastante buenos tiene también un buen ritmo buena altura medio en ataque medio en defensa un mc que no está nada mal si vemos que la defensa es lo mejor que vamos a encontrar en radio para acompañar a rabiot lo encontramos a chuamen y también por acá rango número 30 110 en grl un chomen y que también viene con muy buenos números buenos regates buen físico muy buenos pases buen tiro también tiene muy buen ritmo y ojo esa defensa de chuamen y buena defensa para chuamen y que también viene con alto en ataque y alto en defensa como vemos tenemos un medio campo muy defensivo 125 en defensa para rabiot y también 131 en defensa para chuamen así que vamos a estar muy bien en el medio campo acompañando a chuamen y también a rabiot lo encontramos a griezmann por acá lo tenemos 108 mejorado rango número 25 5 de esquí 4 de pierna mala para griezmann refuerzo de contra una carta que no está nada mal buenos números es raro ver a griezmann de mco es una carta que suele siempre salir de delantero pero lo encontramos de mco vamos ahora con la delantera en la delantera lo tenemos a cirú 107 en grl para cirú 4 de skill 4 de pierna mala y poca resistencia pero muy buenos números en fuerza muy buen tiro no es una carta muy ágil tiene buenos números en control de balón no es el mejor delantero que vamos a tener hoy en día pero para armar este full francia la verdad que viene bien cirú 107 en grl nos faltan las últimas dos posiciones y vamos con el extremo izquierdo lo encontramos a plea lo tenemos a plea 107 extremo izquierdo que viene con estas estadísticas 4 de pierna mala 4 de skill refuerzo de agilidad 150 en ritmo 144 en ritmo en ritmo mejor dicho 150 en regates buena carta de plea que tiene números interesantes quizás no es el más rápido tampoco pero es una carta que llama la atención modificamos de lado a plea y vamos con el mejor extremo izquierdo por acá claramente para armar este full francia tenía que estar si o si la carta de mbappé 111 mejorado mbappé cartaza tenés una review en mi canal de este mbappé y la verdad que es una cartaza muy pero muy buena totalmente recomendado también está ayer subí un vídeo hablando sobre los cinco mejores extremos izquierdos si no lo viste te invito a que vayas y lo mires y este mbappé se coloca muy bien en el ranking muy buena carta la de mbappé muy buen equipo que tenemos por acá 124 en gerrell sería el equipo principal igual es el mismo equipo full francia equipazo que se trae por acá jesus en el banco no tenemos nada pero también encontramos cartas como en el caso de lo encontramos por acá pero la verdad que el equipo ya está bien tenemos buenos jugadores y vamos a ver qué tal nos fue en un partido de cada vez su cara con este full francia lo pusimos a prueba nos enfrentamos contra este rival y ojo que en una de las primeras jugadas y vamos a recuperar el balón porque rival metía mal pase y rápido recuperamos tío hernández que combinaba para el radio este para mbappé y en papel que habría juego para giró giró que hacía buena jugada ojo giró con los regates mbappé que iba por acá pase nuevamente para giró que se hace un amigo tiro filtra el pase para mbappé y apenas arrancaba el partido en una de las primeras jugadas poníamos el 1 a 0 abriamos el marcador no confiaba mucho en giró y giró aparecía para meter esa asistencia y que mbappé meta el 1 a 0 así que 1 a 0 a minuto 12 del primer tiempo ya estamos ganando y ojo el rival que combinaba para atrás tenemos un equipo muy defensivo la verdad que este full francia es muy defensivo recupera mucho el balón y tenemos cartas con el caso de pavar que no es el más rápido tiene pero tiene muy buena defensa también encontramos en la defensa a fofana que es un defensa sólido y en el caso de barán que está rotísimo ojo teníamos contra pero el rival marca bastante bien salíamos a la marca con barán pero barán la recupera rapidísimo pase para teo este para rabió que habría juego para griezmann que iba a aparecer poquito en este partido griezmann pero íbamos a tratar de hacer lo mejor mal pase de antoine pero antoine trata de recuperar el balón molestamos y como te dije tenemos un medio campo muy defensivo recuperamos muy rápido los balones contra raviop y también con chuameni mbappé que se va por la banda en papel pase para radio este pase para giró que tratamos de patear no podíamos patear mejor hecho compleja tratamos de patear y giró que iba a la presión salía el rival jugando por acá chuameni nuevamente molestando un poquito en el medio campo un chuameni muy pero muy molesto barán sólido en defensa barán la verdad que barán es una locura la carta de barán es casi impasable este barán fofana también la verdad no anduvo tan mal fofana pero barán la verdad que se nota lo chetado de barán primer tiempo terminaba el primer tiempo veníamos con el momento uno a cero ganando los primeros 45 minutos con este full francia que estaba dando un buen rendimiento prácticamente el rival no había pateado portería así que el partido estaba siendo positivo pero necesitábamos aumentar la cantidad de goles por acá teo hernández pase para radio este para mbappé mbappé que se escapa de la marca de show nos vamos para atrás mbappé que abre el juego nuevamente para griezmann griezmann flojito griezmann de las cartas que más flojo anduvo en este equipo se notó ahí griezmann control y la verdad griezmann un poquito a los pedazos pateamos de tiro libre la mandaba el córner el portero y en el tiro en el córner tratábamos de cabecear pero el balón que otra vez se iba el córner se venían los cambios del rival ahora íbamos a tratar de jugar en corto para mbappé mbappé que se iba a la marca de fernando torres pateamos la portería y el balón que rebotaba pero de todas maneras manteníamos fuera acá el control mbappé que abrió para show amén y este pase para shiru y shulu que metía su primer gol en este partido 2 a 0 nos ponemos el marcador buena triangulación buenos pases y shiru desde acá no iba a perdonar para colocar el 2 a 0 minuto 62 y el rival que seguía haciendo cambios se venían más cambios se demoraba en salir el rival que metía este pase para saca y mbappé rapidísimo llega la marca y recuperamos el balón teo hernández para mbappé la verdad que teo hernández es una locura muy buena carta y ojo a mbappé que se escapa mbappé pase para griezmann griezmann para rabiot y este nuevamente para griezmann y griezmann que ahora sí a pesar de tener un partido quizás no fue del mejor partido para griezmann este aparecía y metía el 3 a 0 metimos goles con mbappé metimos goles con shiru la verdad que el equipo anduvo bien minuto 73 a 0 en el marcador a ver si nos daba tiempo para quizás encontrar el 4 a 0 el rival que iba a tener la única jugada el partido iba a tirar centro filtrado por acá tirase centro no lograba conectar con ninguno y otra vez pateaba portería pero la defensa muy bien ubicada mandanda mandanda también muy buen portero bien ubicado la verdad que el equipo no sufrió el equipo este full francia fue un partido tranquilo un partido en el cual logramos llevarnos una victoria simple ojo a mbappé que tratamos hacer quizás el golazo con mbappé nos iba por acá y mbappé que tenía la chance del golazo pero el portero que le decía que no y la mandaba al córner en el córner teníamos la chance de jugar nuevamente con mbappé en cortito así que mbappé hacia la jugada se mete adentro en la defensa no logramos quizás patear la portería si no se venía un golazo de mbappé y el rival que se iba a terminar el partido última jugada nuevamente recuperamos con mbappé llegamos la chance de gola seamos arco iris pero no logramos pasar al defensa y de esta manera se terminaba el partido 3 a 0 con este full francia que en defensa estuvo muy pero muy bien un medio campo muy defensivo y hablemos de las cartas por acá vamos a hablar un poquito de este full francia las mejores cartas a mi parecer fueron en mbappé también en el caso de chuamén y en el caso de rabiop muy defensivo pavar un poco lento pero pavar tiene muy buenos números en defensa así que es como tener un tercer defensor no me gustó shiru tampoco me gustó plega en el caso de fufana lo sentí un poco corto fufana en el ritmo pero rabiop y choamén y la verdad que en el medio campo rinde muy pero muy bien muy buena defensa muy buena recuperación varán y teo hernández junto a mbappé me parecieron las tres mejores cartas de este full francia que estuvimos probando y la verdad que fue un equipo bastante chetado un equipo que anduvo bastante bien se disfrutó jugar con este equipazo que me prestó jesús muchísimas gracias brother así que gente espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima